Música 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 Me quedaron allá porque ya no me escupo aquí en la casa Cajaditas, frijolitos bien blanditos de puro salvador la comida salvadoreña frijolitos salvadoreños hoy si se puso bueno esto ensalada hoy están cuajadas ajá uy sandía jajaja y ese más ensalada Música 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 Mira como andas Jaqué Música Música 8 años 8 años No 8 años Música 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 Y los zapatos Uuuu Música Que bonita Y vamos a traer pastel ¿Qué vamos a hacer? Trajiste pastel? Yo tengo la piñata Oh la piñata Para allí La piñata para aparecer ahí Si Mira que bonito La piñata es para allí No la piñata es para ti Ser una lámina Feliz La Matan Aquí está el de mi papá y el de mi mamá 'm recording Es una hamburguesa. A ver, quiero ver. ¿Por qué no te la comes? ¿Hamburguesa de comida? ¿De verdad? De los de chiquitos. De borrador, ¿no? Las popas también. ¡Brabajo! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hola, Nid! Yo no tengo carteritas para que me lo llenen de sobres este día de la madre. ¡Bravo! 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 ¡Ok! ¡Open el hedón! ¡Gimmy! ¡Open el hedón! ¡Abra otro! ¡Ya nomás! ¡Ya nomás! ¡No mor! ¡Quiero verla! ¿Ah? No? 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 Just take a picture! Duro! Duro mamá! Duro! 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 No? 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 Two... But you know that that it was horrible to us to do? Neal! Four? No? No! 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 ¡Ayúdenle, ayúdenle! ¿Cuánto hizo? ¡Ocho! 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 ¡Ocho!